¡Adi! 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 ¡Adi A ver en el tablero, a ver en el campeón, el día que yo pueda, que lo bendiga a vos, grita de blanco entero, como mi corazón. A ver en el campeón, el tiempo a mi pared, a ver en el campeón, el día que yo pueda, que lo bendiga a vos, grita de blanco entero, como mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!